MEDOZA Bienvenidos a la ciudad de Mendoza. En nuestra metrópolis habitan alrededor de 157 especies de aves que conviven día a día con nosotros. Las aves son importantes para la salud de nuestro ecosistema, aportando a la polinización y reproducción de las plantas, controlando poblaciones de insectos y roedores, logrando que la ciudad que habitamos sea más saludable. En esta plaza nos visitan aves migratorias. Las golondrinas negras, por ejemplo, vuelan miles de kilómetros para llegar hasta acá. Te invitamos a conservar la biodiversidad urbana y a disfrutar del show. Cantos de libertad La biodiversidad urbana y a disfrutar del show. La biodiversidad urbana y a disfrutar del show. La biodiversidad urbana y a disfrutar del show. Cantos de Libertad Cantos de Libertad